Hola, yo soy el Rochin, bienvenidos a Macumba. Hola, bienvenidos. En este video quiero tocar un tema quizás un poquito controversial dentro del ámbito mágico, pero espero que no se genere mucha polémica al respecto. Hoy quiero hablar sobre las velas negras. ¿Alguna vez has usado velas negras? Quizás eres de las personas que tienen sus reservas o que le tienen cierto temor a usar velas negras, sobre todo dentro de la magia. Este color está asociado con el mal, pero vamos a ver que no necesariamente es así. Y antes de continuar, debo decir que la magia de las velas es lo más básico que puede haber en el mundo de la magia o de la brujería, si así la quieres llamar. Si tú ya practicas magia, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Si tú no practicas magia, pero dentro de ti hay una inquietud y tú quieres aprender, tú puedes empezar con la magia de las velas. Es muy básica y prácticamente es inofensiva. Sin embargo, no te recomiendo para nada que empieces utilizando el color negro. Bueno, mejor empieza con otros colores, como la vela blanca, por ejemplo, la vela azul o la vela verde. Sin embargo, hoy vamos a hacer un pequeño ritual que es adecuado para todo el mundo. Este sí lo puedes realizar. De hecho, te animo a que lo hagas para que veas que los efectos de la vela negra son muy positivos. Así es, son positivos, no son negativos en absoluto. Las velas trabajan con varios elementos a la vez. El primero, por supuesto, es el color. Porque hay una magia del color y una psicología del color. Cada color representa algo y habla a nuestro inconsciente. Por ejemplo, la vela blanca tú la puedes asociar con la paz. La vela roja la puedes asociar con el amor o la pasión. La vela verde quizás con el dinero y el trabajo. Generalmente hay como un convenio entre magos en el que sabemos para qué es cada color. Pero en la práctica hay diferencias. En tu práctica personal, tú vas a saber qué vibración te provoca cada color. Otro elemento súper importante en la magia de las velas es, por supuesto, el fuego. El fuego es uno de los cuatro elementos de la naturaleza básicos en la magia. El fuego transmuta, el fuego transforma, el fuego limpia y en general es de lo más mágico que puede haber. Otro símbolo que les puedo mencionar es, pues, el cuerpo de la vela. Ay, se me cae. Es un símbolo, es símbolo del cuerpo, del cuerpo humano. El pabilo puede ser símbolo de la mente y la llama símbolo del espíritu. Todo en la magia es simbología. Es cuestión que tú la descubras y que te identifiques con eso, que te haga clic. Porque si no te hace clic, no sirve de nada. Ahora bien, ¿qué con el color negro? Es uno de mis colores favoritos de hace años. El negro, como ya lo mencioné anteriormente, está asociado con el mal. Pero no, la vela negra puede ser utilizada en la magia blanca. El color negro es la absorción de todos los colores. Y este es su simbolismo. Absorber. Que absorbe la negatividad. Por lo tanto, las velas negras son adecuadas para rituales de destierro, de purificación, de despojo, de limpieza, etcétera, etcétera. Se dice que la vela negra solo debe ser utilizada en días sábados o en las noches de los sábados. Porque también hay horarios para la magia y hay días adecuados a cada color. En mi caso, creo adecuado que el día sábado es el mejor para trabajar con velas negras. Sin embargo, hay ocasiones en las que no te vas a poder esperar que sea sábado. Pero toma en cuenta eso. El día sábado es lo mejor. Y de noche es lo mejor. El horario es cuando el sol se meta en adelante. Tienes hasta las 12 de la noche. Pero de hecho, yo las he utilizado de madrugada. No pasa nada. Hay algunos autores de libros de magia que consideran a la vela negra como peligrosa o como que la tienes que utilizar con mucho cuidado. Creo que están exagerando en su manera de ver a las velas negras y infunden más miedo que información. Porque ellos dicen que con una vela negra puedes abrir portales. Bueno, puedes abrir portales hasta con una vela blanca. ¿En qué ámbito se puede utilizar la vela negra? Casi en todos. De hecho, tú puedes utilizarla para la salud, para el dinero, para el amor, para la meditación. Pero hay usos específicos o significados específicos. En la salud, una vela negra realmente no puede hacer tanto. Pero te puede dar indicios de si la enfermedad por la que estás pasando tú o la persona es realmente un proceso kármico tan grande que no se va a poder aliviar. Pero en general se dice que la vela negra ayuda en casos que tienen que ver con la regeneración de tejido muscular o de huesos. En cuestión de dinero, la vela negra no es muy materialista. No es tan adecuada para el dinero. Sin embargo, tú puedes darle el enfoque. La vela negra es más adecuada para la fuerza de voluntad, para la disciplina o para fomentar una costumbre para ahorrar que a muchos nos hace falta, yo creo. Entonces la vela negra es adecuada para reforzar esas capacidades que tenemos como seres humanos. No es tanto para atraer el dinero, sino para reforzar tu capacidad de ser productivo. Y en el amor, pues la vela negra realmente no se usa para reconciliar o para atraer. En el amor más bien la vela negra es adecuada para separar o para pasar por procesos difíciles como un divorcio o un duelo. Bueno, ahora sí, vamos con el ritual. Lo único y principal que vas a necesitar es una vela negra como esta. Si quieres usar un velón, pues también puedes hacerlo. Pero la verdad es que yo te recomiendo que para este ritual utilices una vela normalita como esta. Para cualquier ritual, a mí me gusta preparar la vela. ¿Cómo hago esto? La limpio de cualquier energía negativa que pudiera traer pegada de la tienda, pues. Son muchas manos las que pasan por estos materiales y se dice que puede quedar impregnada una que otra energía, no muy favorable. Entonces la limpiamos. Tú puedes hacerlo fácilmente con un incienso. Tomas una varilla de incienso, el que tú quieras, de la marca que tú quieras y del aroma que tú quieras. En este caso yo estoy utilizando un incienso de Nac Champa. Lo prendemos. Yo los prendo en las mismas velas, ¿eh? Y solamente con el humo dejamos que se purifique la vela. Pues listo. Aprovechas que tienes aquí el incienso y lo puedes poner en un inciensario, ¿no? Otra cosa que se puede hacer para purificar la vela es simplemente con tu misma energía. Y tú mismo visualizas que la vela está siendo limpiada. Otro tip, yo uso un fluido de protección, pero también es de purificación. Ya está preparado, contiene hierbas adecuadas para la protección y para la limpieza de energías. Y simple y sencillamente, con un poquito, ya queda. Pero este está previamente preparado, ¿no? Paso siguiente. A mí me gusta ungir las velas con aceite. Siempre que trabajo con ellas, me gusta ungirlas. Ah, ojo. Tú puedes, si quieres, escribir sobre la vela. Sobre la vela se escribe la petición o símbolos mágicos. En este caso, no es necesario que dibujes un símbolo mágico, aunque si quieres puedes hacerlo, ¿no? Puedes dibujar el pentagrama o la estrella de David. El símbolo que tú consideres y te sientas identificado o identificada. Y si no quieres usar símbolos, no los uses. Puedes escribir así tal cual, como si escribieras en una hoja de papel. Puedes escribir tu petición. Por ejemplo, purifica o limpia mi hogar. Y lo escribes. Así usa una pluma y talla sobre la cera y escribes lo que deseas. Si no quieres escribir sobre ella, está bien, porque tú vas a visualizar tu intención mágica. Y esto lo vas a hacer mientras unges la vela. Para ungir, pues, es necesario aceite. Puedes usar cualquier tipo de aceite. O sea, miren, aceites así comerciales como este lo pueden usar. Aceite que ustedes mismos hayan preparado como este. Pueden hacerlo. Hace tiempo yo compré este. Este me gusta mucho usarlo. Pero no tengo ni idea dónde lo puedo volver a conseguir. Afortunadamente todavía me queda bastante. Y en caso que no tengas ningún aceite para uso mágico, utiliza el aceite de oliva o el aceite de girasol o el aceite que tengas en la cocina. Para ungir la vela, tomas tu aceite, el que ya hayas decidido. Te colocas un poquitito. Tampoco es necesario usar tanto. Y frotas tus manitas. Y con esto ya estás listo o lista para ungir tu vela. En este caso, como es una vela negra y la vamos a usar para desterrar negatividad, lo vamos a hacer desde la mecha hacia la base. Con la mecha apuntando hacia ti. Y lo hacemos así, hacia arriba. Hacia afuera, pues. El simbolismo de esto es que estás expulsando algo. Lo estás alejando. No lo quieres cerca de ti. Entonces, aquí estás tú. Tú quieres que eso se vaya. Entonces, fuera. ¿Sí me explico? Todo va para afuera. En este momento, tú puedes visualizar o hacer alguna oración o pedir, pedir que retire toda negatividad de tu hogar, de tu espacio. Pues ya. Ya tienes tu vela listísima para usarse. Puedes ponerla en un platito blanco. Este no es blanco. Yo uso este. Pero puedes hacerlo en uno blanco o en un comal o algo por el estilo. Y dejas la vela ahí paradita para que puedas encenderla. Ojo, si tu vela no queda bien parada, esta afortunadamente pues queda ahí paradita. Pero hay algunas que no. Que las pones y ya se caen. ¿Utiliza otra vela? Esta no. ¿Utiliza otra vela? Voy a usar esta. Ojo, no me quemo. Utiliza otra vela para... Echira, ¿ven? Para echar tantita cera. Ahí. Y con esa... Pegas la vela que vas a usar. Ya aquí ya puedes encender tu vela. Tu ritual ya está listo. Pero si tú quieres incorporar un elemento más. En este caso puedes, si quieres... Y de hecho es muy necesario para algunos, para otros no tanto, pero para algunos sí es muy necesario que protejas tu vela con un círculo de sal. En este caso podemos usar la sal negra. Yo aquí tengo estas. Es sal negra que yo fabrico. Y la podemos usar. ¿Cómo? Pues haciendo el círculo de sal negra. Que también el simbolismo de la sal negra es el de destierro, ¿no? Sal negra ideal para alejar la negatividad, proteger el hogar, desterrar maldiciones, brujerías y mal de ojo. Repele personas indeseables y calla habladurías. Pues esto es la sal negra. Yo la utilizo hacia la izquierda. Me estorba un poquito el aro de luz, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y ahí hago el círculo. Si tú no tienes sal negra, no te preocupes. Usa sal normal. Y aquí podemos estar visualizando. Y podemos pedir que nos ayude en este ritual de destierro. Para que aleje toda negatividad, toda mala intención, toda influencia negativa se va. En este momento sale de esta casa. Y ahora sí, ya está listísimo para que podamos encender la vela. Yo no estoy peleado con los encendedores. Tú puedes usar cerillos de madera si tú quieres. Muchos dicen que solamente se debe usar cerillos de madera, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tú puedes usar lo que tengas a la mano. Y si tienes un encendedor, pues usa un encendedor. Es fuego. Y listo. Y listo. Está encendida nuestra vela. Y ya. Ahí se puede quedar. La dejas ahí. Que se consuma. Ojo. Jamás dejes una vela sola. Jamás dejes una vela sin vigilar. Si tienes que salir de tu casa porque vas a trabajar o a donde sea, apagas la vela. Cuando regreses, la vuelves a prender. ¿Ok? Pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y también servido. Recuerden que una vez terminado todo el ritual, lo que haya quedado, lo agarran y lo botan a la basura. No lo vayan a enterrar en alguna maceta porque la van a secar. Es mejor tirarlo a la basura. En fin. Yo me despido. Muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy el Rochin y esto es Macumba, Espíritu y Magia.